La violencia de género es sin duda un problema que tenemos como sociedad, es un problema estructural. Por lo tanto, el abordaje de este problema lo tenemos que hacer de una manera transversal, y así lo estamos haciendo en el Gobierno de Navarra. Más allá de los recursos que ponemos a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, entendemos que la coeducación es la pata fundamental que nos ayude a caminar, que nos ayude a avanzar en esa igualdad real y efectiva que aspiramos como sociedad a tener. Por el trabajo que ha hecho el INAI, diciendo que tenemos que hacer el encuentro en esta desescalada del confinamiento, en el que hay un INAI con el conjunto del Gobierno, porque como digo lo podemos abordar de manera transversal, y que además creo que es un fracaso como sucio. Porque es un bicho que tan pronto la gente lo ha pasado sin darse ni cuenta. Donde he incidido sobre todo, está claro que las personas mayores sí. Me ha tenido muy mal, tampoco me parece algo bueno. Es un periodo de confinamiento de la violencia de la gente, que es tan real y efectiva. Entonces nosotros vamos a seguir reforzando todo lo que tiene que ver con el Escolae.